DJ Funky y Fatboy, DJ, desde México para el mundo, Engache Total, Volumen 8 Mami te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar naa Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero un motivo y tú que yo quiero un motivo, que yo quiero un motivo Ey, dale, ponte a mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu vino, el Oscar es ese, el ritmo del TikTok Con mi balsan hasta se acabó, yo en su casa, en medio de los dos Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Que la ponen solo un buen avión, tú muy loca y tú lo borrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamá en mi situación Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar Te voy a arrastrar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar naa Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Baby dale, ponte a mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu mismo Es lo que deseamos del TikTok Con mi bosa gata se cagó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, jogándote, calentándote, encima y niéndote Al oído y viéndome Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey estos cables si pasas se tienen que mover Está enfocada en la de ella pero a veces se distrae Se pone traje, ofrela pa' que se los caje No lo hablen de embarazo ni de prueba te dopaje Se puso creativa con la jeepa que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela pero no dejo rastro Llegué con yance y con charco en una rap Otra y más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no pa' esperar Pichota season Pichota season Este gandote es una chulería Sí, 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 uh Este gandote es una chulería Sí, 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 uh Hasta de él veo que tenía Se descuidaba y no fue culpa mía Eh, eh, bebé Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué vamos a hacer? Papi, éstate tranqui' Que la bichota te recoge en el banchi Lo sabe tú tengo el pelo y los panties A bajo ahí tú también pero sólo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que eres cual la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando caro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chimba por usted pa' ti Devuélveme todos los caros y los pa' ti Andame, bebé, lo que tenía Se ve cuido y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, bebé, bebé Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, eh, déjate Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas, de este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas, de este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Este grandote es una chulería Libias, 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 libias Uh, 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 papi, papi, uh, uh Otra ciudad que no vien a ser, que viva el tomo Otra ciudad que no vien a ser, que viva el tomo Pichapa y finta Eh, fai no, eh Pichapa y finta Siete coches afuera Saben que si voy con los niños no dan problema Un novio se cree mal y antes espero aquí si hay candela Te vas conmigo y si se entera, pues creo mío que pase lo que Dios quiera Pero que pase, juro que lo soñé, vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro tres Me gustó, yo noté, que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa porque no va a estar bien Porque no va a estar bien Si se mete, se lo lleva, ¿quién lo trajo? Dile que yo nunca me relajo No, pussy, rosita, ya en lo trabajo Me voy a romper como el cairo pa'l bajo Supe todo lo que quería, si eso era divino Me toro de lujo, mami, con el comellino El animal guardo sabe que yo no bebo vino Que me siento con león, ese cabrón, soy su padrino Ponte los tacos, saco, famo, famo pa'l centro a adaptarlo Y orden reto, cabez, que piso el asfalto Así te escribes sabiendo que estás conmigo Se va a caer pa'l suelo como un salgo Contra el respaldo del copiloto Si aparcas, yo sé que tengo que sacarlo Y que pase lo que Dios quiera Pero que pase, juro que lo soñé Vamos, pa' menos se ve Tu vestido, tu vestido junto a mí Me te otra, me gustó como te Que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa Porque no va a estar bien Porque no va a estar bien Enganche total, volumen 8 DJ Funky y Fakboy DJ En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que se le el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellatos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Ah, esto es cine del hotel A ti ninguna te puede tocar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acotar Pa' esperarte me tiré al cel Vamos a tener cel En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez mayor de tuyo Y hasta que salga el cel Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellatos Calentamos más que un julio Alrago 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 ¿Por qué mientes? Si cuando conectamos se siente diferente He tratado de entenderte, pero a ti quien te entiende Siempre vuelve cuando estás caliente No puedes negar que yo sé cómo ponerte En cuatro, me voy a caer Me rompo el cuello y te tomo un sato Tu ojito a la misma rebota No me gasté, ahora solo tú la matas En cuatro, me voy a caer Me agarro por el cuello y te pones sata Como tu ojito a la misma rebota Nadia quiera hacer tu lata Solante de lata, buscando verme células Y que eso esto chata Que después pa' regarme quiero dejar sin data Con fotos de tu nalga y carita de enrata, mami Qué rica está, ¿por qué me lo envías pa' verlo una vez na' más? Si me tienes lleno de su serie y el WhatsApp Quieres averiguar por qué me haces todo sesionada Vámonos pa' allá atrás Y mientras se lo estoy dando Me dice papi, ahora entiendo Llevaba tiempo imaginando Tu cara cuando te está pidiendo Hablar contigo es un infierno Y chingarte quiero que sea eterno Tú sabes que no miento Si por mí te lo dejo adentro En cuatro, me voy a caer Me agarro por el cuello y te pones sata Me agarro por el cuello y te pones sata Con tu ojito a mí me arrebata Nadie me agarro por el cuello y te pones sata Disfruto verte ropa interior Así que tú te vengas tantas veces Yo quiero ir a decirle de mi lollipop Pau, pau, pau Si me voy a loco se chupa pa, pau, pau Si moja, ella va adicionar Pa' tu nube y una pistola que se bla, bla, bla Y así ahora y mirale y pa' pa' que ya le he hecho pop, pop, pop Se mojó eso y abajo le suena Y tú no hay una pistola que hace el propio Yo se lo metí, piche' Que hay tanto bicho que está en un biche' No quería la leche y yo la boca en el leche' Ella quería un polvo y yo como se te le quede' Es que se lo metí, piche' Que hay tanto bicho mierda que está en un biche' No quería la leche y yo la boca en el leche' Ella quería un polvo y yo como se te le quede' Y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eras una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Tengo mujer y to' los cortes chanes Si yo le he hecho pop, 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 pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Si mojó eso y abajo le suena Y tú no hay una pistola que hace bla, bla, bla Que ella decía, le he hecho pop, pop Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop Si mojó eso y abajo le suena Y tú no hay una pistola que hace bla, 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 bla Ángel ¿Dónde estás? Baby, que quiero verte Me contaron que votaste ese piro pa' siempre Una noche me pedías y nunca podías verme Mami, yo entiendo que eres juiciosa Pero es que hoy es viernes Tú cambió el amor por Money Party, Marijuana No quieres ningún cabrón que le corte las alas Ven, estoy activo cuando tú quieras Que matemos las ganas Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo te mojas Yo entiendo que quieras darte un tiempo sola, bebé Si no te robo mañana yo me arrepiento Y no basta, bebé Tú son la herida bacana Si te dicen que soy perro es pura fama Mami, tu cuerpo me llama Y yo le contesto pa' llevarlo esta noche pa' mi casa Si quieres prender aquí, se prende pura grasa Ey, mami, ¿qué pasa? Está rica, está buena No me chimba de la discoteca Está en otra, ella vuela Y hoy se va conmigo porque ella Cambió el amor por Money Party, Marijuana No quieres ningún cabrón que le corte las alas Estoy activo cuando tú quieras Que matemos las ganas Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo te mojas No te mojas, no te mojas Desatar Se dice que ella es una bellaca Que en una diablo ella quiere sacar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse a mano No te mojas, no te mojas, no te mojas, no te mojas, no te mojas No te mojas, no te mojas, no te mojas, no te mojas Lo reviento, le pusieron los cuernos y la volvieron guigalita Él, que robó los sueños y ahora ella es su pesadilla Yo soy el que le puso a cucharísimo ni baby, ¿sabes? Yo siquiera me he enganchado IP, pero no le importa toda esa mierda material Ella se mantiene sola desde que tenía IT Si se da, en la playa sombra aún no es lo que te voy a echar Tiene una diablo y la quiere sacar No quiere compromiso y yo no te voy a negar Que aunque tú y yo no somos, na' me gusta ver tú Se te desatar Se dice que ella es una bella car Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar Pa' mí eso es que anda desatar DJ Funky y Fatboy DJ Enganche Total Volumen 8 ¡Gracias! Ella es pelig- Ella es peligrosa cuando empieza a mover Tú la tienes que ver peleando otra cosa Pega a la pared, pega a la pared, pega a la pared Ella es peligrosa cuando empieza a mover Tú la tienes que ver peleando otra cosa Pega a la pared, pega a la pared, pega a la pared Porque es inevitable este culo está muy grande Mira cómo rebota, nada que lo calme Bien gata, siempre se me sale Quiero que te pegue pero no te me desarmes Porque estoy pa' un nasty perreo Que se sienta duro el boteo Con los movimientos mareo A ver si me gusta, vamos a toda la noche Yo soy peligrosa cuando empiezo a mover Tú me tienes que ver pereando otra cosa Pega la pared, pega la pared, pega la pared Yo soy peligrosa cuando empiezo a mover Tú me tienes que ver pereando otra cosa Pega la pared, pega la pared, pega la pared Y es peligrosa cuando empiezo a mover Tú la tienes que ver pereando otra cosa Pega la pared, pega la pared Ella es peligrosa cuando empiezas a mover Tú la tienes que ver peleando otra cosa Pega la pared, pega la pared, pega la pared Love when you dip it and drop it and when you flip it and flop it All when you jiggle just clap it man in my ball out Chip it and drop it, nothing no lift up my pocket A piston up like a racket, they may be ball out Love how you are looking at your clothes Light you position when you pose Tell you know you're pretty like a rose Move a viola, dip it on your toes La la, 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 la la, la alta Bla, la, 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 la Tú quieres mami, se le viran los ojos La mirilla y se relambe, pinta el labio rojo esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime te recojo, ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Te di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami, se le viran los ojos Da mi risa a relambé, el pinta labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los bésilos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone Karen mala Me rellena los paines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Están enfocados en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me perdí Yo nunca paro Y a ella le gusta él La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago La 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 Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Que temblaban las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidase de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidase de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidase de mí Y, y, de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidase de mí Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti Y, 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 y Y yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía a mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mi